Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Después de que el Tribunal Constitucional rechazara un recurso de inconstitucionalidad que había presentado Yanine Áñez, ahora el Tribunal Primero Anticorrupción de la Paz determinó fijar para el 6 de junio el reinicio del juicio por el caso denominado golpe de estado 2. Así lo indica un documento emanado en las últimas horas por el Tribunal de Sentencia. Por su parte, la defensa de Yanine Áñez informó que aún no fueron notificados formalmente con el señalamiento de la prosecución del juicio por el caso denominado golpe de estado 2 para el 6 de junio y que también ya pusieron en conocimiento del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Paz que presentaron el recurso de complementación y enmienda al Tribunal Constitucional y mientras no se pronuncie tampoco se podría reinstalar la audiencia y mucho menos dictarse sentencia. Además, la abogada Norca Cuellar afirma que posteriormente podrían presentar un recurso de apelación contra el auto de rechazo a la acción de inconstitucionalidad, contra los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, como escuchamos en sus declaraciones. La defensa de la señora Áñez no ha sido notificada hasta este momento. Ellos tienen los correos electrónicos, conocen la oficina y tienen los teléfonos que en cada memorial se plasman. De todos modos, el día de hoy también hemos puesto en conocimiento ante el Tribunal de Sentencia vía un memorial, el memorial que hemos presentado el día de ayer ante el Tribunal Constitucional. Es decir, la ley nos permite solicitar una complementación y enmienda y eso es lo que hemos hecho y ese documento se ha puesto a conocimiento por lealtad procesal al Tribunal de Sentencia. Existen recursos pendientes, aún no ha sido resuelto esa complementación y enmienda y existe también un recurso posterior a la complementación y enmienda que la defensa puede plantear ante el Tribunal Constitucional. Es una especie de apelación, es una especie de apelación a ese auto de rechazo. En filas del Movimiento al Socialismo, el diputado Héctor Arce lamenta que los abogados de Yanine Áñez acudan en su criterio a chicanerías jurídicas para dilatar la sentencia condenatoria por el caso denominado Golpe de Estado II, como escuchamos a continuación. Hoy están intentando burlar a la justicia, están intentando torcer el brazo de la justicia recusiendo a estas chicanerías para dilatar el proceso, para intentar esquivar a la justicia y por supuesto ganarse la sensibilidad del pueblo boliviano. Obvio que eso no va a suceder, por tanto creo que es importante por un tema de conciencia también que asuman esa responsabilidad de esa atrocidad que cometieron contra el pueblo boliviano. Yo creo que de aquí en adelante no hay que hablar más de sanción de tantos años que esto que lo otro, no. La justicia va a determinar y debe determinar de manera autónoma si lo van a absolver de toda culpa o le van a dar una sentencia. Creo que es saludable para nuestra democracia y para la justicia que la justicia diga eso. Entre tanto reaparece Amparo Carvajal, representante de los derechos humanos y considera que la ciudadanía y los políticos que luchan por la democracia no deben guardar silencio ante la injusticia que se comete contra Yanine Áñez y los presos políticos como escuchamos en sus declaraciones. Digo a todos que nuestro silencio nos hace cómplice de los derechos, de los detenidos, de la verdad, de lo ocurrido entre el 21 y años anteriores. Los presos nos van, están pidiendo 20, 10 años y yo con la verdad en mis manos, de los acontecimientos, de lo que pasó, de la responsabilidad que tenemos todos como sociedad civil, ¿cómo callar? Libertad, libertad y libertad para ellos en un juicio justo o injusto porque no tienen que estar pasando más de un año sin tener la libertad. Toda la sociedad civil, a todo el pueblo boliviano, a la comunidad nacional e internacional, lo que pido es libertad y libertad para ellos. Mire, pueden tener golpe 1, 2, 12, 20, pero es totalmente injusto lo que está pasando con esta señora, con esta expresidenta, porque ellos con los errores que pudo cometer o que hizo o no hizo, pero no justifica que la detenga por lo que no hizo. ¿Usted es ilegal? ¿Por qué la han tenido un año aprovechándose y ahora son habladores de decir que era ilegal? ¿Por qué no lo dijeron durante un año? ¿Existe injerencia política? Por supuesto, por supuesto. En contrapartida, el representante de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Sesud CB, Humberto Claros, espera que autoridades dicten la mayor condena posible contra Yanine Áñez y los ex jefes militares acusados en el caso denominado Golpe de Estado 2, por haber tomado en su criterio por asalto la presidencia rompiendo el orden constitucional, como escuchamos a continuación. Que se le imparta la condena definitiva, que es lo que estamos esperando, y ya deje de hacer la chicanería que vienen haciendo para postergar, para generar impunidad a sí mismo. La demanda nuestra es que se haga plenamente justicia. Este es un primer proceso penal por la forma en que ha ingresado o ha tomado por asalto la presidencia de Bolivia, rompiendo absolutamente la constitución política del Estado y las normas del legislativo boliviano. Sí hemos visto las acciones que ha presentado ha sido rechazadas, está intentando nuevamente una, pero nosotros por justicia plena le decimos a los administradores de justicia que no pueden seguir prestándose a esta dilatación bajo estos recursos de la señora Yanine Áñez. De una vez tiene que darse el fallo definitivo para la señora Yanine Áñez, para que esté penando en la cárcel por lo que ha hecho en el asalto al poder. 12 años o lo que corresponda, algunos dicen 15 años, ¿no? En todo caso ese es un primer proceso penal que tiene que sentar un precedente importante para que los demás juicios prosigan hacia adelante. Entretanto, Roger Valverde, abogado del almirante Gustavo Arce, acusado en el caso denominado Golpe de Estado 2, aguarda que este próximo 6 de junio se reinstale la audiencia del juicio oral y que su defendido sea declarado absuelto ya que no existiría ninguna prueba con la que el tribunal pueda culparlo por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes como escuchamos a continuación. Bueno, seguramente que el tribunal considera que hasta esa fecha ya el tribunal constitucional se tendría que pronunciar. Aquí hay que establecer lo siguiente, mire usted, el tribunal tiene que hacer un análisis y valorar todas las pruebas. Nosotros estamos convencidos que con relación al señor Gustavo Arce San Martín no existe una sola prueba en contra de él con la que el tribunal pueda sustentar los delitos de resoluciones contrarias e incumplimiento de deberes. No hay una sola prueba. Y le digo lo siguiente. En el caso de los testigos, ni siquiera lo han mencionado al señor Gustavo Arce San Martín. Uno de ellos que inclusive se pretendía involucrarlo en el tema de la imposición de la medalla, etcétera, él ha señalado concretamente, el señor jefe de la Casa Militar, el señor Navía ha señalado concretamente que ahí han intervenido solamente los funcionarios como intervenían siempre. Por lo tanto, en base a todo eso, nosotros estamos seguros que el tribunal en estricta justicia debería dictar sentencia absolutoria. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más noticias de Bolivia.